Bienvenidos a una edición más de ING Noticias. Mi nombre es Katia Luna. Comenzamos el programa contándoles que se realizó la instalación y juramentación de la nueva Comisión Electoral Nacional, que se encargará del proceso de elecciones no presenciales de las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú, del 2025 al 2027. Veamos más en la siguiente nota. El Colegio de Ingenieros del Perú inició el proceso electoral con la instalación del Comité Electoral Nacional. Durante la ceremonia, la decana nacional, ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, dio la bienvenida a los integrantes de la Comisión Electoral. Las personas que están aquí en la Comisión Electoral Nacional son personas que yo conozco, por lo menos a varios, y sé que son personas muy éticas, con una trayectoria impecable, y que van a hacer que este proceso electoral sea el mejor. Y el director secretario nacional, ingeniero Marco Antonio Cabrera, dio lectura a la resolución 104-2024 del Consejo Nacional CIP. Primero, que conforme el artículo 4.1.117 del Estatuto del CIP, la Comisión Electoral Nacional es el órgano encargado de la realización de las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú. La ceremonia contó con la juramentación de los integrantes de la Comisión Electoral Nacional, a cargo de la decana nacional. Esta comisión de siete miembros, cinco titulares y dos suplentes, será presidida por el ingeniero Hugo Rochán Galdós. Es la primera vez que el colegio va a tener unas elecciones mediante un acto no presencial electrónico y que va a servir, me parece, para todos los sistemas o procesos electorales que en el futuro puedan darse en el país. Este evento, que marca un hito para la institución, introducirá por primera vez el voto electrónico, un avance que busca modernizar y transparentar el proceso electoral para la elección de las nuevas autoridades del periodo 2025-2027. El director tesorero nacional del Colegio de Ingenieros del Perú participó en la ceremonia de colegiación en el Consejo Departamental de Ancash-Huaraz. Aquí más información. En el Consejo Departamental de Ancash-Huaraz del Colegio de Ingenieros del Perú, se llevó a cabo la ceremonia de colegiatura de más ingenieros, contando con la presencia del director tesorero nacional, ingeniero Jaime Ruiz Béjar, quien resaltó el compromiso del colegio por el desarrollo profesional y ético de sus miembros. También hay un comité del joven ingeniero, donde los ingenieros hasta 35 años participan. La base del colegio son los jóvenes, los directivos somos un poco mayores y este comité de joven ingenieros, su tarea es precisamente hacer conocer el colegio, no solo a los directivos, sino cuál es la función del colegio. En la ceremonia se les hizo entrega de sus distintivos y certificados a los nuevos ingenieros de distintas especialidades que pasarán a ser parte de la orden ingenieril en presencia de sus familiares y directivos departamentales y nacionales. Nuestra carrera es una de las carreras muy importantes y principales para nuestra región y para nuestro país. Depende bastante de nosotros, colegas ingenieros, el desarrollo de los pueblos. En el Consejo Departamental Ucayali del Colegio de Ingenieros del Perú realizarán un curso de especialización en gestión ambiental. Sepamos un poco más en la siguiente nota. El Consejo Departamental Ucayali del Colegio de Ingenieros del Perú, a través del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, ofrece un curso de especialización en elaboración e implementación de instrumentos de gestión ambiental. Este curso, que iniciará el 10 de agosto y tendrá una duración de cuatro meses en modalidad virtual, está diseñado para fortalecer las capacidades de los profesionales en la gestión ambiental. Aborda la elaboración y aplicación de planes de manejo ambiental, así como las medidas preventivas y correctivas necesarias. Las sesiones se llevarán a cabo los sábados de 4 a 6 de la tarde y están dirigidas a profesionales de diversas disciplinas interesadas en armonizar actividades económicas con el medio ambiente. Todos estos detalles, todos estos temas se van a desarrollar en este curso con los distintos profesionales que vamos a dictar o que formamos parte de la plana docente de este curso de especialización, el cual va a dar inicio este 10 de agosto. El curso tiene una duración de cuatro meses, va a durar desde el mes de agosto, septiembre, octubre y hasta el mes de noviembre. Las clases se van a dar básicamente los días sábados de 4 a 6. Este curso es totalmente virtual, le hemos optado por la modalidad virtual para poder llegar a un mayor alcance de profesionales. El temario del curso incluye seis módulos fundamentales que abarcan la creación de una línea base física, el análisis de aspectos ambientales y el monitoreo continuo. Destacados especialistas guiarán a los participantes a través de los tipos de instrumentos de gestión ambiental, desde los preventivos hasta los correctivos, asegurando una forma integral. Esta capacitación virtual ofrecida a nivel nacional brinda una oportunidad valiosa para adquirir conocimientos actualizados y aplicables en el campo de la gestión ambiental. En Ayacucho, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería llevó a cabo el curso de seguridad en trabajos de altura. Aquí ampliamos la información. El curso de seguridad en trabajos de altura a manos del ponente, el ingeniero Orlando Sedano Chávez y la ingeniera Elizabeth Castro Mercado. Hoy día se ha impartido el curso de capacitación presencial en seguridad en trabajos en altura. La participación de los asistentes ha sido masivo. Profundamente agradecido a todos ellos y también al hospital regional por su apoyo. Se ha hecho práctica con respecto al uso correcto de las arnés. Con todos los participantes también han dado un examen con respecto a seguridad en trabajos en altura. Ellas se podrían accidentar o podrían tener un incidente dentro del trabajo. Para ello es la capacitación para que ellas puedan tener una seguridad al realizar un trabajo en altura. El curso fue realizado en el Hospital Regional de Ayacucho y proporcionó una formación completa, tanto teórica como práctica, destacando el uso adecuado del arnés. Este evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto del IEPI y el Instituto de Ciencia, Innovación y Tecnología en Desarrollo. El Consejo Departamental Ayacucho del Colegio de Ingenieros del Perú, encabezado por su decano, el ingeniero Vladimir Salcedo Vila, participó junto a otros representantes del Conrede Ayacucho en el desfile cívico-militar conmemorando los 203 años de la independencia del Perú. Una breve pausa y volvemos con más información aquí en ING Noticias. Bienvenidos al tutorial de la Plataforma de Voto Electrónico. Hoy les mostraremos cómo registrar y actualizar sus datos de manera sencilla y segura. Ingresamos a la Plataforma de Voto Electrónico. En la pantalla principal, encontraremos un campo donde debemos introducir nuestro código de colegiado. Escribimos nuestro código y presionamos el botón Validar. Después de validar nuestro código, la plataforma nos presenta cuatro formas de autenticación, a través del correo electrónico, del celular, reconocimiento facial y del DNI electrónico. En esta ocasión, seleccionaremos la autenticación vía correo electrónico. La plataforma enviará un código de verificación al correo electrónico que tenemos previamente registrado. Una vez recibido el código en nuestro correo, lo ingresamos en la plataforma y pulsamos el botón Verificar. Si el código es correcto, accederemos a una nueva interfaz. En esta nueva interfaz, se nos presentan dos opciones, Actualización de datos y Adherencias. Notamos que el botón de Adherencias no está disponible en estos momentos, así que nos dirigimos al botón de Actualización de datos. Al entrar en la página de Actualización de datos, vemos la pestaña de Mis datos, donde podemos visualizar toda nuestra información registrada. En la parte inferior de esta página, encontramos nuestro correo electrónico y número de celular previamente registrados. Si necesitamos cambiar alguno de estos datos, simplemente ingresamos un nuevo correo electrónico y pulsamos el botón Verificar. La plataforma enviará un código de verificación al nuevo correo. Una vez recibido, lo digitamos y, si es correcto, se registrará el nuevo correo con éxito. Este mismo proceso se aplica si queremos actualizar nuestro número de celular. En la pestaña Reporte, podemos verificar todas las modificaciones o registros que hemos realizado anteriormente. Finalmente, si no deseamos hacer más modificaciones, podemos cerrar sesión para salir de la plataforma de forma segura. Y eso es todo. Así de fácil es registrar y actualizar tus datos en la plataforma de voto electrónico. Regresamos con ING Noticias para informarles que el decano departamental de Lambayeque brindó declaraciones sobre el caos vehicular y la informalidad que se vive en el centro de Chiclayo, llamando a la acción a autoridades competentes. Veamos la nota. A principios de mes, la policía llevó a cabo un operativo para recuperar los espacios públicos alrededor del mercado modelo de Chiclayo en Lambayeque. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las zonas continúan siendo invadidas por comerciantes informales que regresan con frecuencia a generar más caos en las calles. Al respecto, el decano del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lambayeque, el ingeniero Carlos Burgos Montenegro, se pronunció compartiendo su punto de vista. A este problema también se le suma el desorden y congestión vehicular que día a día incrementa en las calles. Hay espacios, imagínate, de casonas cerradas, de propiedades inmuebles, en todas las periferias del centro histórico de Chiclayo, que tranquilamente pueden ser también de manera temporal estacionamientos vehiculares. Por último, mencionó que se deben armar las condiciones necesarias para una estrategia a mediano y largo plazo, en búsqueda de la paz, armonía y orden en la ciudad de Chiclayo. Directivos de Proinversión visitaron una de las centrales termoeléctricas más importantes del país, con la finalidad de promover más inversiones privadas. Aquí más información. En búsqueda de mayor inversión privada en el sector energía, el director de Proinversión, José Salardi, acompañado del equipo técnico y el director de portafolio de proyectos, Emerson Castro, realizaron una visita a la central termoeléctrica Chilca 1BES y Chilca 2, de la empresa Engie Perú, referente en generación de energía eléctrica del país. Encontramos en la planta térmica de Chilca 1, es una planta de generación térmica de ciclo combinado, propiedad de Engie Perú. Además de participar en generación, también tiene activos importantes de transmisión, por lo cual están interesados en poder concursar en los próximos concursos que tiene Proinversión para adjudicar líneas de transmisión. El CEO de Engie Perú mostró su interés de invertir en energía renovable en el país, además de ejecutar proyectos a través de las modalidades de inversión de asociaciones público-privada y obras por impuestos. Como empresa, nuestra estrategia es ser los líderes de la transmisión energética. Para lograr esa transmisión energética, lo que necesitamos son activos flexibles a bajo emisión. Para eso, nosotros tenemos el plano de continuar a seguir a invertir en Perú en generación renovable. Cabe resaltar que el objetivo es seguir incentivando el interés de los privados en proyectos que beneficien al desarrollo del país. Más de 5.000 becas APEC Ciudadano Microsoft serán entregadas en favor del desarrollo profesional de los peruanos. Les contamos en la siguiente nota. En un esfuerzo conjunto para impulsar el desarrollo digital en Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la multinacional Microsoft presentaron ayer las becas APEC Ciudadano Microsoft para la construcción de capacidades digitales. El evento contó con la participación de la presidenta Dina Boluarte y el canciller Javier González Olaechea. Está orientada a construir mayores capacidades digitales en el marco de la iniciativa APEC Ciudadano. Iniciativa que fue concebida por el Perú y que no ha tenido precedentes en otras APEC. Obviamente que se enfoca a promover la transición hacia una economía formal y digital. Las becas que ofrecen más de 5.000 cupos están diseñadas para proporcionar a la población peruana cursos gratuitos que fortalezcan competencias digitales. Este programa prioritario, bajo la presidencia de APEC Perú 2024, identifican innovación y la digitalización como claves para fomentar la transición hacia una economía formal y global. El lanzamiento de las becas APEC Ciudadano Microsoft subraya el compromiso del gobierno peruano y de Microsoft con el desarrollo tecnológico y la inclusión digital. Y recibimos con optimismo a las inversiones responsables que generen desarrollo en favor de nuestros compatriotas. Como decimos desde hace un buen tiempo, el Perú está de vuelta. Gracias Microsoft por estas 5.000 becas, gracias por esta alianza privado y el sector público. El proyecto de explotación de roca fosfórica en Bayobar espera producir más de 2,5 millones de toneladas anuales. Así lo anunció Pro Inversión. Más detalles en la siguiente nota. Pro Inversión promovió proyecto para la explotación de roca fosfórica en Bayobar, Sechura, al suscribir una adenda al contrato de concesión minera con fosfatos del Pacífico del Perú SA y activos mineros SAC. Este proyecto en Piura, con una inversión de 940 millones de dólares en la próxima década, permitirá generar 2.5 millones de toneladas anuales de roca fosfórica, que será usada en la producción de ácido fosfórico y fertilizantes granulares destinado tanto al mercado local como a la exportación. Es un proyecto muy importante considerando que permitirá que el Perú pueda lograr tener fertilizantes a bajo costo, muy a la mano para el agricultor peruano. Nos va a permitir acompañar la gran potencialidad que se ha trabajado para el agro en la costa del país. La empresa FOSPAC, subsidiaria de cementos Pacas Mayo, estará a cargo de este proyecto que beneficiará a la comunidad campesina San Martín de Sechura, impulsará la agricultura en la selva y los valles de la costa peruana. Además, generará empleos de forma directa e indirecta. Esto significa la apuesta en inversión privada por un país que es serio, por un Perú que genere estabilidad, que genera confianza y que genera optimismo. Y por eso no puedo sino felicitar sinceramente el trabajo que viene haciendo Proinversión. Esta inversión privada reforzará la estabilidad y confianza en el Perú, generando contraprestaciones estimadas en 242 millones de dólares y posicionando al país como líder mundial en la producción de fosfatos. Se dio inicio al coloquio 160 años de ingeniería naval peruana, pasado, presente y futuro, organizado por el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental Lima y los capítulos de Ingenierías Afines del Consejo Departamental Callao. Hasta aquí la información en ING Noticias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartirlas para estar al tanto del acontecer ingenieril a través de ING TV, el canal de los ingenieros. Hasta una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!